Es para mí una enorme satisfacción compartir con ustedes esta noche viendo, observando lo que se va a construir en este lugar 25.000 metros cuadrados, 3.500 metros cuadrados de espacio verde esta inversión de Mazzoni y de todos aquellos que invirtieron que se va a transformar en un lugar importante, pero muy importante de Vicente López Él lo dijo y nosotros decimos que a veces lo que estamos en esto en la política, lo que gobernamos los gobiernos tienen que ser examinados cuando se terminan sus mandatos porque nunca, nunca nos vamos a poner a veces de acuerdo los argentinos en distintas ideas yo cuando llegué aquí en el año 1987 tenía mi idea también de muchos que los edificios de altura y todo lo que pasaba y pasaron los años, yo tuve la suerte de estar tantos años y después un día yo con un grupo de gente amiga me dice Enrique esto está todo abandonado, fijate en la esquina de Bartolomé Cruz Yrigoyen, Libertador, el viejo centro almacenero el Clujel, abandonado, todo abandonado cómo puede ser que en Vicente López no se pueda invertir o se pueda hacer algo en esta zona tan linda, tan importante y yo comprendí que el tema pasaba por una responsabilidad nuestra quiere decir que se hizo un paseo de la costa que hay mucha gente que está pensando o pensó que se podía hacer algo que iba a complicar a Vicente López no tuvimos la suerte, quizás lo digo yo con mucho respeto de algún medio de prensa que en lugar de ayudarnos, no nos ayudaron pero no importa, yo siempre digo esto esto cuando esté terminado cuando esté todo terminado cuando la gente pueda observar bien qué es el paseo de la costa que ya se terminó su primera etapa y empieza la segunda y la tercera se van a dar cuenta después los mismos vecinos es un tema parecido a Puerto Madero siempre había una discusión y nadie o mucha gente no estaba de acuerdo yo hoy no conozco nadie que hable mal de Puerto Madero y esto va a ser lo mismo que Puerto Madero esto se va a transformar Vicente López se está transformando le digo a todos ustedes empresarios del partido y no del partido y vecinos de distintos lugares que hoy nos visitan en esta inauguración en esta presentación de este edificio y el pueblo de Vicente López va a decidir si esto está bien o esto está mal yo soy un convencido que esto está no bien está muy bien nosotros vamos a seguir con esta postura vamos a seguir transformando al partido de Vicente López como se está transformando y yo le pido a todos los empresarios que sé que tienen las puertas abiertas en el municipio para que el intendente a cada uno los atienda en el momento que sea necesario para que yo le dé explicación a todos de lo que está pasando en nuestro partido muchas gracias a todos y buenas noches gracias 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 gracias